Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es, vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia sí existe, amigos. Es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Vamos a comenzar vuestra lectura, Aries, haciendo magia, porque esta semana es espectacular. Los mensajes que tenéis canalizados y las cartas. Vamos a saber con el tarot quién te ama tanto para entregarte una rosa de amor. ¿Qué eres tú, Aries? Porque es el as de bastos. ¿Qué impresiones tiene sobre ti esta persona que puede ser tu pareja? Un amor en la distancia, una persona que ames como tu alma, tu llama gemela, que estéis conociendo. Y yo sé que otros estáis solteros, esperando un amor o que alguien te proponga un compromiso, amigos. Es un día tan bonito cuando alguien dice que quiere casarse contigo. Aries, vamos a descubrir a tu amor y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber todo lo que tú necesitas saber para conocerte en tu relación, para crecer, para cambiar, para manifestar y descubrir los sueños que tú tienes. ¿Cuáles son los premonitorios? ¿Qué sueña tu persona también? Aries, quédate con los mensajes siempre positivos, esperanzadores, porque yo hago exactamente lo mismo en una lectura en YouTube o en privado. Jamás le he dicho a nadie que no puede. Hay tiempos divinos o de paciencia o de construcción, pero siempre es posible. Amigos, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos. Lo que más amo, os lo puedo decir de todo corazón, son los comentarios, porque nos hacemos partícipes de nuestras historias y me gusta muchísimo. Leeros y responderos cuando puedo. Gracias. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Aries en el amor, magia pura esta semana. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses, ¿quién te ama tanto o puede aparecer en tu vida? La luna llena, amigos, magia, hagamos magia, quiero que vosotros mismos leáis matriz, deseos, visión, intuición, como una alta sacerdotisa. La luna llena es cáncer, trabaja tu intuición y cárgate de esta energía. Haz rituales con la luna llena para liberar y aprovecha la luna nueva para plantar semillas. Amigos, esto es lo que vosotros tenéis esta semana. Aries, ¿qué hacer? Rituales. Aprovechad en vuestro calendario las lunas llenas y nuevas. Cogeréis una vela blanca, ya lo he explicado en algunos shorts. En esa vela blanca vais a escribir desde arriba hasta abajo vuestro nombre, apellidos, fecha de nacimiento y vais a pedirle al espíritu de la luna, que sí existe, amigos, un deseo. Es de amor, de abundancia, de riqueza, un trabajo y te será concedido. Y yo le pido a mis guías desde aquí, que son muchos, que os ayuden a manifestar. Aries, haciendo magia pura esta semana. Os lo he dicho, amigos. Comenzamos con cáncer. Hay una persona que pudiera amarte en secreto y va a haber una manifestación mágica, porque tú lo deseas muchísimo, Aries. Hazlo. Aries, ¿qué más? ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses. ¿Qué más siente esta persona por ti? Puede estar oculto, no haberte dicho tantas veces que te amaba. Recuerdos, amigos, almas y llamas gemelas. Alguien si te está mirando en secreto, a través de fotografías, lugares que tú hayas compartido en internet. Esos posts, Aries, que te gusta subir o que la gente sabe de ti en tus redes sociales. La carta de recuerdos te dice, Aries, expresamente que recuerdes quién eres. Almas, llamas gemelas y que tu punto de partida no será tu pasado de esta vida, sino en otros lugares donde tú firmaste o hablaste un acuerdo con esta persona. Algo está a punto de manifestarse, Aries, para ti. Y no solo haréis rituales dos al mes, sino los próximos tres meses, porque es lo que yo hago. El número tres nos concede la manifestación. Es la Santísima Trinidad. Recuerdos. ¿Quién te mira tanto? Puede ser de otro país. Aries, Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses, ¿qué más? Exploración de nuevo el agua. Vas a encontrar otros canales para estar con esta persona. Y Aries, tú eres el fuego. Hay muchísima agua en estas cartas. Tú buceando, sintiendo que amas a alguien o que quieres tener una pareja. Sal a la tierra. Es hora de encontrarte y de hablar con la persona que amas o de quedar con ella. No quiero que os quedéis tanto en vuestra cama, con vuestros pensamientos y con mensajes no enviados, Aries. Si tú conoces a esta persona, háblale con sinceridad. Exploración. Nuevas rutas. Aquí tenéis la magia. Os ayudarán vuestros guías. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana, ¿qué más nos dicen? La reina de copas, amigos, en la base de la baraja. Os he dicho, Aries, que había una persona que os espiaba. Tengo el paje de espadas mirando a una reina de copas. Móviles, tables. Paje de espadas. Acuario, libra y géminis. Yo, en secreto, te amo, me encantas. Admiro lo que haces, Aries, con tu reina de copas, que es la vidente del tarot. Cáncer, amigos. Y comenzábamos con cáncer. Las noches no solo son oscuras, sino que nos dan el poder de la intuición, de la capacidad de conectarnos con nuestros poderes y saber que podemos sentir algo que va a ocurrir en el futuro. Aries, esta persona es muy brillante. Tú estás muchas veces pensando en él o en ella. Os he dicho con recuerdos y exploración. Tú te has sentado en tu cama, Aries. Tú has sentido la energía de esta persona. Has visto números, sueños. Y yo siempre tengo que hacer mucho hincapié en lo que sucede o que se nos manifiesta o que vemos repetidamente. Porque son señales de este universo y de nuestros guías para que tú estés con esta persona. Sigue cada señal. Una persona que te ve como una pareja. Voy a colocar todo el aire porque esta persona tiene una mirilla sobre ti, amigos. Le falta tener un telescopio para llegar a tu casa. Y cuando crees que no puede hacerlo, Aries se sienta contigo, aunque sea su energía. Y tú sueñas mucho, los dos. Él o ella piensan más con una energía masculina. Y cáncer de nuevo en la reina de copas. Con el tarot vamos a saber qué más. Aries, ¿qué es lo que siente? ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana, Aries, ¿qué más nos dice tu persona? La carta de la estrella, amigos, estáis brillando. La magia sí que os va a ayudar, amigos míos. Aries, mirad cuántas cartas hay en cada baraja y lo que sale para vosotros. Aries, esta carta disparada, el siete de pentáculos. Una familia, tú y yo, con Tauro. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de octubre, ¿qué más? El dos de copas, una pareja. Hay alguien que siente cómo eres tú y él o ella al otro lado espiándote. Con un nick que puede ser que tú ya conozcas. Otros desde el anonimato. Nace una relación entre vosotros gracias a la magia y al espíritu de la luna en esta lectura. El dos de copas. Y voy a sacar otra carta más, amigos, que es enorme. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana. Y esta carta, el tres de bastos, amigos. No puedo creer casi nunca lo que sucede en cada lectura. El as de copas. Mirad, amigos, hay muchas cartas. Yo sé que podrían salir conflictos, competición, cinco de bastos. Os las enseño para que vosotros veáis que puede ocurrir. Alguien que se fue, ocho de copas, hay espadas. Estas son, amigos. El siete de pentáculos. Por las correctas razones yo te conocí. Porque me haces sentir en casa. Y tú, Aries, cuidas muy bien de esta persona. Y te encantan los niños. Y si tu persona, tu pareja, o tu novio, tu novia, tu amigo especial, tiene niños, tú les has dedicado atención y le has dicho algo particularmente de su familia. Y eso a esta persona la ha enamorado con Tauro. Y este abrazo que yo le doy a mis niños también forman parte de ti. Una familia. Siete de pentáculos. Tauro, amigos, Aries, sigue tus señales, la luna, la magia. Haced estos rituales durante tres meses. Y en la vela, porque esta lectura está ritualizada, mis guías están aquí y estáis protegidos. Vais a poner espíritu de la luna. Aries, tres de bastos, eres tú las bendiciones que llegan a tu vida cuando no tienes la prisa porque estén aquí en este momento. Hay un viaje entre vosotros. Esta persona puede estar, mirad, sellos de partida, de salida, de un pasaporte. Buenos Aires, puede ser Argentina, o Colombia, o México, o Estados Unidos, España, Reino Unido, Italia. Hay una persona que cruza todo el océano, cual de ellos, para estar contigo. Y tus bendiciones llegan. Y si hay un viaje que quieras hacer, Aries, hazlo con esta lectura. Para vosotros hay manifestación. Os doy de plazo tres meses, amigos. La estrella, Acuario, hay un brindis entre vosotros, pero también con más personas, familiares, amigos que sí os quieren. La manifestación, Acuario, la alegría de estar juntos, de comprometernos. Lo haréis, Aries, con esta persona a su debido tiempo. Disfruta de la estrella y de los acuerdos a los que lleguéis. Y de salidas también, porque hay brindis. Puede que tú, Aries, te sientes en una terraza, o sea, en un restaurante, y más personas te acompañen en estos brindis. La estrella al lado del tres de bastos, vosotros mismos. Voy a colocar Acuario, la manifestación. Dos de copas, brindemos más amor. Es el matrimonio, la conquista, la seducción, el tener una pareja como tú. Cáncer, y cáncer es la luna llena. Y el hace copas, cáncer, piscis y escorpio. Vosotros lo leéis, el primer beso, la primera vez que nosotros nos vimos. ¿Cuántas ganas tengo de que tú y yo salgamos juntos? A veces no es necesario, amigos, que una persona nos diga, ¿Quieres ser mi novio o mi novia en los tiempos actuales? Pero si va a decirte que vais a ser una pareja, que vais a conquistaros los dos amigos. Brindis, y quiero que hagas esto además, Aries, que brindes con tus amigos, no solo con esta persona, porque los necesitamos. Y cuando estés con él o con ella, coged vuestras copas con agua, puede ser con vino, amigos. Pero el brindis es especial. Y estamos haciendo, ahora que lo pienso, una lectura, y es octubre, octubre, noviembre y diciembre. Tres meses para ti, Aries, y vas a hacer estos rituales. Mirad en el apartado de Shorts, o los que queráis, me lo preguntáis en comentarios. Pero aquellos que veáis esta lectura, o si la recomendáis, o la vea alguien, que sea vuestro amigo, vuestro familiar, que sea Aries, que siga estas indicaciones, amigos. Trabajo en ello todos los días, y lo sé. Voy a colocar todos los signos de agua en el as de copas. Y cáncer de nuevo aquí. Salud, brindis y bendiciones. Aries, quiero que me digas en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para ti? Y si de verdad te gustan tanto los niños. Hay muchos abrazos, nacimientos muy bonitos, viajes para vosotros. Y siento, próximos tres meses, amigos, hacedlo. Gracias, activa la campanita, suscribíos, poned un like, y nos vemos en las siguientes lecturas. Y va a haber, próximamente, meditaciones extensas, para manifestar bendiciones, para uniros en el amor, para recordaros vuestras vidas pasadas, para tener abundancia económica, encontrar un trabajo. Amigos, mi fin es ayudar al mundo lo máximo que pueda. Y voy a dar lo mejor. No estoy poniendo mi alma como vosotros hacéis. Y por eso estoy tan agradecida. Gracias y bendiciones.